Y aquí vamos otra vez como si fuera 2022. Una vez más, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la MPOX, antes conocida como Viruela del Mono, una emergencia de salud pública internacional. Y a pesar de que ya la habíamos tenido, la emergencia previa fue de junio de 2022 a mayo de 2023. Ahora hay algunas diferencias que es importante entender. Yo soy el doctor Marco y vamos a ver por qué esta crisis es muy diferente a la previa. Ya hemos explicado previamente cómo da y qué es la MPOX. Les dejo el video en la parte de arriba, justo en la crisis previa. Pero muchas cosas no las voy a volver a explicar en detalle y les recomiendo que lo vean por allá. Sin embargo, en esa ocasión explicamos que este es un virus ya conocido desde los años 70. Es parecido a la varicela o a la viruela. Justo por eso se llamaba en ese momento Viruela del Mono, ahora conocida como MPOX. En la mayoría de los casos va a generar infecciones no tan severas, aunque genera lesiones molestas y tiene una mortalidad de cerca del 3%. En esa época también ya se había extendido por muchas partes del mundo, incluido México. Y por supuesto, esta era la razón por la que se declaraba la emergencia internacional en ese momento. En este caso no es así. A pesar de que la MPOX sigue estando en muchos países, incluido México, tenemos por supuesto que la mayoría de los países presentan todavía un descenso en el número de casos que por supuesto se presentan. De hecho, en México ha habido más o menos 53 casos en lo que va del año y por supuesto esto indica que hay un buen control sobre la propagación de esta infección. La razón por la que se declara en la actualidad la emergencia internacional es debido a la aparición de una nueva variante, digamos, de la MPOX. A estas le conoce como clado 1B. La que tenemos en todo el mundo se llama clado 2B. Estas van a ser parecidas, pero pareciera que este clado 1B tiene una mortalidad más alta en vez de 3%, puede ser incluso hasta 10%. Aunque por supuesto esto pensando que actualmente está afectando países principalmente africanos y por lo tanto la mortalidad siempre va a ser más alta en este tipo de países. Este clado 1B, de nuevo, estaba en la República Democrática del Congo, que es una zona endémica para MPOX. Se empezó justamente a propagar, hubo más casos en los países vecinos, principalmente aquí tenemos países como Kenia, Burundi, Ruanda y Uganda. Y finalmente hubo un par de casos ya en países fuera de África, principalmente en Suecia y en Pakistán. Esto se vea que todavía está bastante, bastante limitada, esta nueva variante conocida como clado 1B. Sin embargo, la emergencia es que se está propagando y que por supuesto al ser una nueva variante pareciera que la mortalidad es diferente. La transmisión y la historia natural parecen ser iguales para este clado 1B, para esta nueva variante. Por supuesto tenemos contacto y nos contagiamos. De ahí pueden pasar entre 7 y 21 días en los que estamos incubando básicamente este virus. De ahí empezamos con ganglios inflamados, ahí ya empezamos a contagiar un poco a otras personas. Y finalmente cuando tenemos un mayor riesgo de propagación y de contagio es cuando tenemos las lesiones características. Estas lesiones van a aparecer en rostro, en manos y en pies. También pueden aparecer en genitales y en cavidades y mucosas oral y anal. Con mucho la principal vía de transmisión hasta la actualidad ha sido una vía sexual, el contacto íntimo de las personas es lo que más facilita esta transmisión. Sin embargo, una persona que ya tiene lesiones visibles, por supuesto la secreción de esas lesiones puede contaminar a otras personas por contacto directo, puede contaminar incluso objetos que estén agarrando y finalmente puede incluso a través de gotículas, de nuevo las personas que tienen lesiones, transmitirlo a otras personas. Es por eso que algunas de las poblaciones más vulnerables y afectadas son niños y adultos mayores. No necesariamente a través de este tipo de contacto más íntimo, sino simplemente el contacto con personas que tienen lesiones visibles y por lo tanto son mucho más contagiosos. Ahora, aunque en este momento la emergencia internacional está destinada justo a favorecer el apoyo a estos países que logren contener la infección y por supuesto que todos estén pendientes si aparecen casos en nuevos países para que no se propaguen, no significa que en países que no tenemos todavía casos de esta nueva variante, el clavo 1B, no debamos ser cuidadosos, pensando que incluso de nuevo en México y en toda América tenemos casos de Mpox, no esta variante, sino la anterior, la 2B, y por lo tanto tenemos a pacientes que están sufriendo esta patrón. A diferencia de otras infecciones mucho más contagiosas, como por ejemplo COVID, en la Mpox no se recomienda el confinamiento, no tiene realmente ninguna utilidad. Las únicas personas que tendrían que confinarse son justamente los que tienen la infección y ya presentan las lesiones activas y por supuesto incluso con la linfadenopatía, ahí sí necesitamos el confinamiento de esa persona específica. potencialmente también de las personas que rodean a esa persona original cuando ya están presentando algunos síntomas. Fuera de eso, realmente el confinamiento no es necesario. Sin embargo, podemos utilizar cuando estamos en contacto con una persona que tiene Mpox, por supuesto cubrebocas y todas las protecciones para no infectar. También algo ideal para todas las personas en todas las circunstancias, por supuesto el lavado de manos constante con una técnica completa para asegurar que nos tenemos las manos limpias y esto nos va a proteger por supuesto de Mpox, pero también de COVID, de influenza, de neumococo y de todas las demás infecciones que nosotros podemos llegar a encontrar. Existen actualmente dos vacunas diferentes para Mpox. En este momento no se recomienda que se apliquen las vacunas a ninguna persona que esté fuera, digamos, de esta área endémica. Una vez más, República Democrática del Congo y los países africanos previamente mencionados que rodean a este sitio. Y de hecho, necesitamos concentrarnos en que las vacunas lleguen a estos países para contener el avance de la infección. Cuando haya casos fuera y por supuesto también para otras variantes, también se puede llegar a recomendar la vacunación. Sin embargo, en la mayor parte de la población no está recomendado que se aplique la vacuna contra Mpox. Una vez que es diagnosticada la infección, afortunadamente la mayoría de las personas van a tener una infección leve a moderada sin complicaciones graves, aunque por supuesto en pacientes que tienen un sistema inmune bajo por VIH, por diabetes, por transfusión o trasplante de algún órgano. Por supuesto, también en niños pequeños o adultos mayores, pacientes embarazadas. Todas estas poblaciones sí están en un riesgo mucho más elevado y desafortunadamente no tenemos actualmente tratamientos específicos para el Mpox. Y entonces, como estamos diciendo, a pesar de que es considerada una emergencia de salud pública internacional, no es una razón para que todos estemos en pánico. Hasta este momento es un programa que más bien está enfocado o concentrado en República Democrática del Congo y los países africanos que lo rodean. No significa que no debemos ser precavidos, estar viendo cómo se desarrolla esta infección y esta emergencia. Y por supuesto, cuando aparezcan casos, si es que aparecen de este clado 1B en México y en el resto de América, ya tenemos precauciones que necesitamos estar implementando. Una vez más, en este momento, solo estar pendientes, saber de la enfermedad, seguir este progreso y seguir las indicaciones que se están dando. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para artículos que puedan leer justamente de Mpox y cómo va progresando. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los miembros del canal que nos ayudan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y por supuesto, nos ayudan a hacer este contenido gratuito para todos los demás. En la descripción también encontrarás un enlace por si quieres apoyarnos a hacer este tipo de videos. Gracias a todos los demás por ver el video. Con eso terminamos. Y como siempre, hoy no se cambia el mundo. Compartan la información.